...de Jorge D, nuestro compañero, porque aparentemente, quizá en todos los gobiernos, pero en particular en los primeros meses de este gobierno, hemos visto gente con mucha suerte, probablemente no la idónea para los cargos. Se trata de este caso de dos hermanas, dos hermanas que entraron a Esalú en septiembre y octubre. Hablamos de las hermanas Catixa y Nathalie Blanco Jiménez. Una de ellas entró a la gerencia de abastecimiento, nada menos que Esalú, y la otra estuvo en los servicios de gerencia de las personas adultas mayores. ¿Pero qué es lo que ocurre? La segunda, estamos hablando, tiene solamente 22 años. La primera ingresó a la gerencia de abastecimiento antes incluso de terminar su bachillerato. ¿Qué es lo que les genera tanta suerte o es que verdaderamente están suficientemente preparadas? O, la tercera pregunta, es que son cercanas o son amigas del sobrinísimo del presidente, el señor Fray Vázquez. Vamos a ver el reportaje. Hola amigo, disculpe, estamos buscando a Catuxca y a Nathalie para conversar con ellas. ¿A qué hora las podemos encontrar? ¿Perdón? Un favor, le puedes decir que venimos de parte del punto final de la tina. Queremos hablar con ellas sobre su tratación en el salud y su relación con él, con el sobrino del presidente. ¿Qué se necesita para ser recién egresado de la universidad y poder encontrar un trabajo en donde sin necesidad de años de experiencia, sin especializaciones y sin haber estudiado largas maestrías, puedas cobrar un sueldo mensual equivalente al de un alto ejecutivo? Tal parece que además de talento, el hecho de conocer al sobrino del presidente de la república también cuenta. Fray Vázquez Castillo es junto a Yanmarco Castillo, uno de los sobrinos más cercanos al jefe de estado y uno de los más importantes dentro del círculo familiar. En las pasadas elecciones presidenciales, integró el comando de campaña y recorrió el país entero al lado de su tío, el entonces candidato de Lápiz. Durante la campaña, Fray Vázquez no solo hizo de seguridad y de chofer, también debido a su extrema cercanía con Pedro Castillo, era quien coordinaba las entrevistas con algunas autoridades regionales. Desde que su tío asumió el más alto cargo del país, el nombre de Fray Vázquez se hizo conocido. Más aún, luego de que hace algunas semanas fue captado en la vivienda del pasaje Zarratea, a donde llegaron diversos personajes en visitas nocturnas. El propio jefe de estado también apareció ahí. ¿Cuál fue la función de Vázquez en esa casa? Hasta el día de hoy, el sobrino no ha explicado si conoce, por ejemplo, a la empresaria Carelín López. Hoy, investigada por presunto tráfico de influencias, a ella la recibió en la casa de Breña. Vázquez tampoco ha dado su versión sobre la camioneta que manejaba y que pertenece a la empresa Mazavik, donde el empresario Samir Villaverde es gerente general. Por lo pronto, Villaverde ha dado su versión y ha dicho que el vehículo en cuestión había sido alquilado al sobrino del presidente en 200 soles diarios. A todas estas interrogantes que no han sido aclaradas por Fray Vázquez, se suma otra que hoy revelamos. Ella es Nathalie Rubí Blanco Jiménez, tiene 22 años. El 20 de octubre fue contratada en la gerencia de la persona adulta mayor y persona con discapacidad de salud. El puesto, soporte administrativo en la gestión documentaria de dicha gerencia. El pago, 4 mil soles. Según esta orden de servicio, el monto sería pagado en dos entregas. Nada extraño si no fuese porque Nathalie Blanco no registra estudios culminados en su NEDU. Incluso según un video que ella misma colgó en su TikTok, celebró su fin de ciclo recién un mes después de su contratación. Nathalie tampoco registra estudios en administración. Ella es obstetra. Pero mayor suerte aún tuvo su hermana mayor, Katixa. Katixa Yanelí Blanco Jiménez tiene 25 años. El 2 de septiembre fue contratada por la gerencia de abastecimiento de salud. El puesto, coordinadora administrativa para el despacho de dicha gerencia. El pago, 15 mil 438 soles por 85 días de trabajo. Según sus órdenes de servicio, esto representa aproximadamente 5 mil soles al mes. Katixa Blanco fue contratada nada menos que una semana antes de que le otorgaran su bachillerato en economía. Lo más llamativo de las órdenes de servicio son los niveles de honorarios. Hemos podido ver que los honorarios para personas que acaban de salir de la universidad, que es el caso de las órdenes que tengo a la vista, están incluso por encima de profesionales recientemente graduados. Pero la suerte parecía estar del lado de Katixa Blanco. La unidad de investigación de Latina Noticias detectó también que el 16 de noviembre se generó una nueva orden de servicio para esta recién egresada. Esta vez, como se lee en este documento, su sueldo incrementó a 14 mil 292 soles por 45 días de labores. Es decir, más de 9 mil soles por un solo mes. Por ejemplo, acá tenemos una orden de servicio que por el tiempo de 45 días calendario, un mes y medio, el total de la orden de servicio es 14 mil 292 soles. Más o menos el equivalente mensual es 9 mil 500 soles. Estamos pues en niveles remunerativos que alcanzan a tal vez incluso director general o más. Según la escala remunerativa de salud, el sueldo de Katixa Blanco es comparable con el de los funcionarios de rango E5, es decir, directores y jefes de área. Esta, por ejemplo, es la boleta de un médico que ocupa el cargo de director. Según la misma escala, este funcionario con maestría y seis años de larga experiencia gana menos que la recién egresada Katixa Blanco. ¿Mérito o golpe de suerte? Lamentablemente lo que vemos aquí, bajo la modalidad de orden de servicio, es realmente un desincentivo al mérito. Es decir, el muy joven que está estudiando, ya sea técnico o profesional, va a ver esto y va a decir, bueno, el sector público no me parece muy meritocrático, no me parece muy justo. Incluso, de repente se trata al final solo de tener contacto. Curioso es también que Elmer García, entonces subgerente de abastecimiento de bienes de salud, el mismo que dijo llamarse Carlos Ponce cuando fue descubierto en la casa del pasaje Zarratea, el mismo que fue recibido en aquella ocasión por Fray, el sobrino del presidente, se convertiría luego en uno de los jefes de Katixa. En el Estado existen principalmente dos modalidades de contratación, una es por concurso y otra a través de órdenes de servicio. Porque el orden de servicio no tiene tantos controles. Uno hace un perfil, unos términos de referencia, el perfil incluso uno lo puede amoldar a la persona que tiene en mente ingresar a hacer una labor y con tal de que no supere un límite de ocho ITs, todo a la orden de servicio, pues de un día para otro, en un plazo, digamos, tres, cuatro días, se emite el orden de servicio y la persona entra a laborar a la entidad pública. Para el economista Marcel Ramírez, la figura de las famosas órdenes de servicio estarían siendo usadas para contratar a personas que no cumplen con los requisitos mínimos para trabajar en puestos estatales. La orden de servicio ha llegado a desvirtuarse tanto que uno puede pagar favores a través de contratación o incorporación de personas a través de órdenes de servicio, en donde la remuneración o el honorario termina siendo un acuerdo que se da entre dos personas. O sea, yo le digo al que me va a contratar, oye, tanto quiero ganar. Oye, en el peor de los casos podría uno llegar a decir, oye, ¿cuánto necesitas? Ya sabes que yo estaría bien con cuatro mil, ya, bueno, puede ser tres quinientos, tengo tres, ya, ya pues dejémoslo ahí. En el peor de los casos la orden de servicio se puede manejar de esa forma. Obviamente todo esto es contra el presupuesto de la entidad. Fray Vázquez, el sobrino del mandatario y las hermanas Blanco Jiménez viven en el barrio de Oquendo, en el Callao, y son amigos de iglesia. Pero la amistad de estos jóvenes no sería nueva y esta foto del 2017 así lo comprueba. Katixa y Nathalie Blanco posan sonrientes junto a Fray y a otros jóvenes mientras comparten una cena al interior de la pollería del sobrino del presidente. ¿Aló, Nathalie? Sí, ¿quién habla? Hola, Nathalie, te habla Jorge, punto final del Canal 2 de Latina. Queríamos conversar sobre la contratación que les han hecho ustedes en E-Salud y la relación que tienen con Fray Vázquez. Ahorita estoy en la calle y en estos momentos no puedo hablar. ¿Te parece si me llamas más tarde? ¿Quién fue la persona que recomendó a ustedes para trabajar en E-Salud o cómo consiguieron ese trabajo? Nosotros nos convocaron, mamá. ¿Las convocaron, me dices? Sí. Una consulta, ¿y qué relación tienen con Fray? No, es parte, es una relación total. Él es tu cuñado, ¿no? Intentamos durante varios días entrevistar a Fray Vázquez Castillo. Sin embargo, como respuesta, solo nos envió este mensaje al WhatsApp. Hola, Jorge, buenas noches. Lamento no poder contestar, me encuentro algo mal de salud. Con respecto a tu pregunta sobre las señoritas, debo aclarar que sí las conozco, porque son clientes de mi pollería. Pero desconozco hasta hoy que trabajaban ahí en E-Salud. Por lo tanto, no podría y no tendría por qué recomendar a nadie, pues supongo que la información deberá brindar la dicha institución. Este programa solicitó a E-Salud un reporte sobre las funciones y los términos de referencia en la contratación de Catixa y Nathalie Blanco Jiménez. Sin embargo, no recibimos la información solicitada y como respuesta, la institución que preside Mario Garguapoma emitió este comunicado donde dice que deja sin efecto las órdenes de servicio de aquellos que no cumplen con los perfiles. Es decir, despidieron a las hermanas Blanco. La pregunta es, si ambas jóvenes no cumplían con los perfiles, ¿cómo fueron contratadas? Es importante que los procesos de contratación a todo nivel respondan a un criterio básico de meritocracia y no de dedocracia.